Y al hacerlo, me rompió el tobillo. Con el primer golpe, me giró 180 grados. Cuando se acercó, extendí la mano derecha, me clavó el cuerno y me lanzó al aire. Al caer volví a establecer contacto visual con él. Y cada vez que lo hacía, me volvía a golpear. Me clavó un cuerno en el muslo y también en el abdomen. Me volvió a lanzar al aire. Volví a caer. Pensé que había llegado mi hora. Empecé a rezar. Le pedí a Dios que me ayudara a salir de esa, porque quería volver a ver a mi familia y a mis amigos. Mientras me vapuleaba y me golpeaba contra lo que había alrededor, oí un disparo. Y después otro disparo. Me giré a la izquierda y justo cuando lo hice, colapsó justo encima de mí. Después de que le quitaran el búfalo de encima, Johan tuvo que curarse sus propias heridas. Un tobillo y un brazo destrozados, su abdomen rajado y sangrando, pero como si fuera una respuesta a sus plegarias, ninguna arteria principal ni vena fue seccionada. Tardaron más de cinco horas en llevarle a una pista de aterrizaje, donde le esperaba un avión, y más todavía en llegar a un hospital. Pero Johan conservó la vida y sus extremidades para volver a cazar, y tiene la perspectiva única de un hombre que se ha enfrentado a la muerte a manos de su presa. ¿Cómo puedes esperar que un animal, al que has herido de gravedad, no contraataque? Es lo único que hizo el búfalo y lo que habría hecho yo. Habría hecho todo lo posible para matarlo. Sus sentimientos sobre la reacción de sus colegas ante una crisis no son tan indulgentes, y Johan no ha vuelto a cazar animales peligrosos si él no está al mando. Si me preguntas si volvería a cazar con él, te diré que no, no lo haré. Si me preguntas cómo me enfrentaría a un búfalo herido, lo haría desde el respeto, desde una perspectiva diferente y mucho cuidado. Y solo lo haría si yo estuviera al mando. Si yo tomara las decisiones y diera las órdenes. Entonces, sabría que si pasa algo, habría que culparme a mí, y no a las circunstancias.